Como apoyo a las actividades que cada día realizan los bomberos en pro de la comunidad, en los últimos días recibió estos elementos y maquinaria que servirán para mejorar y agilizar las labores cotidianas de gestión y prevención de riesgo. Hicimos entrega en días pasados de diferentes equipos para la atención de emergencias ambientales, normalmente son los incendios forestales y también sirven para algunos casos urbanos, equipos de última tecnología, algunas motobombas, guadañadoras, otros motosierras para todo este tema de árboles urbanos o rurales que están a veces en temas de alto riesgo. Es una donación muy importante porque esto nos va a permitir tener más capacidad como grupo operativo del Consejo Municipal de Emergencias en el municipio para la atención de cualquier incidente de emergencia que se presente en nuestra jurisdicción. En área urbana y rural los bomberos se han convertido en verdaderos aliados, por ocasiones en superhéroes reales, ellos ponen todas sus capacidades en medio de su voluntariado para hacerle frente a las emergencias, algo notable y de resaltar. Es un equipo importante o una maquinaria, digamoslo así, importante, porque es para trabajo pesado y para dar una respuesta más oportuna o una solución más oportuna a cualquier incidente que se presente. Entonces fue todo ese apoyo que se brindó para poder atender este tipo de situaciones en el municipio de Urrao. Estas donaciones mejoran su capacidad de reacción, los motiva y más que eso, se convierte en un premio a su labor altruista.